Entonces, la mentalidad es muy importante, bueno pues no pasa nada, voy a probar esto, que se me ha ocurrido, si funciona genial, si no pues es un error y también la mentalidad que nos han metido, la penalización del error y el del fracaso y el mejor no intentes porque te vas a escalabrar, bueno pues si me escalabro que es lo peor que puede pasar, esto me ayuda mucho a mi cuando tomo decisiones así pues como es lo peor que te puede pasar, y nunca es tan grave, entonces ya dices, bueno pues si no es tan grave voy a intentarlo, luego ya me recuperaré si no va bien y ya está, y que pasa si se da esa situación, y bueno pues eso, es que es un crecimiento personal continuo, salir de la zona de confort cada día, hacer cosas nuevas, exponerte, porque al final exponerte en redes sociales, exponerte en tu página web, exponerte a críticas, que también es algo como, que también nos han educado mucho en caer bien a todo el mundo, en que no digan nada malo de ti, encajamos mal las críticas, y bueno pues es todo un proceso.